La Biblia en un año Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Leer la Biblia cada día es una necesidad para nuestra alma. Leerla en un año es todo un reto para nuestra vida. Desde Radioluz a las Naciones, como canal cristiano de comunicación que somos, queremos proponerte un gran plan, un plan victorioso. Leer la Biblia todos los días con nosotros durante todo un año. ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día para leer y escuchar juntos la Palabra de Dios. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. Salmo 122 Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus, las tribus de Ja, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios buscaré tu bien. Primera Corintios 11 Sed imitadores míos, así como yo lo soy de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza. Porque es lo mismo que si se hubiera rapado. Si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. El varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es deshonroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo, si alguno quiere discutir, sepa que ni nosotros, ni las iglesias de Dios, tenemos tal costumbre. Al anunciaros esto que sigue, no os alado. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Señor, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya divisiones, para que se pongan de manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, eso no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y mientras uno tiene hambre, otro se embriaga. ¿Pues qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan, y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. De manera que cualquiera que coma este pan, o beba esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos han muerto. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que no os reunáis para condenación. Las demás cosas las pondré en orden cuando vaya. Primer Libro de Samuel Capítulo 10 Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, y lo besó, y le dijo, ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, Las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas, y está afligido por vosotros, diciendo, ¿Qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno tres cabritos, otro tres tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales, cuando te hayan saludado, te darán dos panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos, salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera siete días, hasta que yo venga a ti, y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿Qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo, ¿Y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio, ¿También Saúl entre los profetas? Y cesó de profetizar, y llegó al lugar alto. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado, ¿A dónde fuisteis? Y él respondió, A buscar las asnas. Y como vimos que no parecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl, Yo te ruego me declares, ¿Qué os dijo Samuel? Y Saúl respondió a su tío, Nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas. Mas del asunto del reino, de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mispah, y dijo a los hijos de Israel, Así ha dicho Jehová el Dios de Israel, Yo saqué a Israel de Egipto, y os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, No, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová, He aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿Habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo, ¡Viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino, y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa, en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra, cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron, ¿Cómo nos ha de salvar éste? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente. Mas él disimuló. Capítulo 11 Después subió Naaz a Monita, y acampó contra Jabes de Galahad. Y todos los de Jabes dijeron a Naaz, ¡Haz alianza con nosotros, y te serviremos! Y Naaz a Monita les respondió, ¡Con esta condición haré alianza con vosotros! ¡Que a cada uno de todos vosotros, saque el ojo derecho, y ponga esta afrenta sobre todo Israel! Entonces los ancianos de Jabes le dijeron, ¡Danos siete días, para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel! Y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gabá, de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo. Y todo el pueblo alzó su voz, y lloró. Y he aquí Saúl que venía del campo, tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿Qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos, y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo, Así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel trescientos mil, y treinta mil los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido, Así diréis a los de Jabes de Galahad, Mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos, Mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Aconteció que el día siguiente dispuso Saúl al pueblo en tres compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron dos de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel, ¿Quiénes son los que decían, ¿Ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo, No morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo, Venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!